La misión de la Cámara de Comercio Hispana es de impactar de modo positivo la economía regional al crear valor, promover y facilitar el éxito de los comercios que sirven a la comunidad hispana. Buscamos oportunidades para fomentar la comprensión y aprecio de la cultura y herencia hispana entre todos los miembros de la comunidad del noreste de la Florida. Visita nuestro sitio web en fchcc.com para saber más de nuestros eventos y programas que pueden ser de gran beneficio para ti y tu negocio.